Hola, ¿cómo están? Mis canas. Me gustan. Me gustan mis canas. Quiero hablarles de la canción Mis Canciones. La canción Mis Canciones no es solamente una canción más que quiero que ustedes escuchen. No, la canción Mis Canciones tiene un fundamento muy alto, muy grande. Yo creo que todo compositor desearíamos que la vida nos diera la oportunidad de decirle gracias a nuestras canciones, a las canciones que nos dan una imagen ante ustedes. Porque así es como me conocen, como un cancionero, como un bohemio, un hombre romántico, un cantante. Y así me van a recordar aún después de cuando ya no esté sobre un escenario. Y de esa manera quiero que me recuerde. Esta canción, Mis Canciones, es un gracias a Dios, es un gracias a la musa, es un gracias a la vida, es un gracias a toda y cada una de mis canciones creadas durante a lo largo de más de 30 años de vida haciendo música y 29 años de carrera. Por eso es que la letra dice Mujer, musa de mis canciones, de mis emociones, de mis alegrías. Que con tu santa experiencia, tu dulce inocencia, dan vida a mi vida. Esto no viene dentro de la canción, esto les quiero decir yo a ustedes. Esto que les dije en palabras que viene dentro de la canción, es lo que emana la imagen de una mujer. Tenga 5 años, tenga 3, tenga 4, tenga 10, tenga 20, 30, 40, 50, en fin. La imagen de una mujer es lo primero que te hace empezar a crear música, a crear canciones. Por eso es que existe un cuadro muy hermoso, existe un poema muy hermoso, por eso existen grandes películas de pasión, obras de teatro. Después de que tú puedes componerle a la imagen que emana la belleza de una mujer o el encanto de una mujer, le encanta su sonrisa desde que nace hasta aquí, hasta los últimos días de su vida. Tú ya le puedes componer a lo que sea, por eso inicia de esa manera la canción. Después dice, hoy mi voz y mi guitarra te dirán lo que siento desde donde estoy. Tu imagen me trajo talento para seguir componiendo canciones que al tiempo me recordarán. Ya les dije. Así es como quiero que me recuerden cantando. Y no se asusten, no me voy a morir, no pasa nada. No, simplemente me tocó que en este tiempo de la vida en que tuve mucho tiempo para estar en casa, que tuve todo este tiempo para analizar, pensar, ver el valor de la familia, el valor que ustedes me han dado como persona, como artista. Empecé a revisar mis libretas y me di cuenta que tenía poquito que había compuesto una canción que se llama Mis Canciones. Y la analicé, la estuve viendo, observando, y la letra y me di cuenta de que era el momento preciso de decirles a ustedes de esta manera que era que me recuerden. Mis canciones, todas mis canciones son momentos y pedazos de mi alma. Yo no puedo ofender con canciones a tantas bendiciones, a tantas alegrías que me ha dado que me ha dado a la vida. Mis canciones, todas mis canciones, son recuerdos, pedazos de mi alma. Yo te quiero cantar mis canciones en una serenata, en una bohemia, en una borrachera, en cualquier cantina. Ese es el sueño más grande, el sueño más grande, más hermoso de tu amigo Pancho Barraza. que pasen los años, los años, mi cuerpo ya no esté, pero mi voz sí. que mis palabras ya no las escuches, pero mis letras te sigan creando emociones. No se preocupen, me cuido bastante, voy a vivir muchos años más y les voy a seguir cantando por muchos años más. Simplemente quería decirles por qué, por qué hice esta canción que se llama Mis canciones y a quién se la dedico. La dedicatoria directa es para la musa que provoca cada una de mis letras y en sí la canción es un homenaje a cada una de mis canciones. para que la disfruten. Disfrútenla mucho. Ah, ah, les recuerdo que sale ya oficialmente. Yo se la voy a seguir cantando con mi guitarra todos estos días. Oficialmente sale a partir del 14 de mayo. Soy tu amigo Pancho Barraza. Te mando un abrazo. Bendiciones para todo. Ah, 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 ah. El coronavirus no es una broma. Quédate en casa. Gracias.